Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo. Bienvenidos a Paguroideas, un programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria. Mejora tu calidad de vida y tu salud mental. Yo soy Pepe Valdés. Yo soy Rafa López. Y el programa de hoy está dedicado a todas esas nostalgias navideñas que nos llevan a cuando éramos niño y que siguen siendo parte de nuestros rituales navideños, aunque a Rafa no le encanta el navio. Y en que gasté mi quincena, tuvimos una gran idea que seguramente se va a convertir en la preferida de todos los intercambios entre amigos, colegas, familia. No se lo pierdan. Y eso desembocó en nuestro adulto challenge que tiene que ver con un intercambio navideño muy particular. Disfruten el episodio. Comenzamos con Paguroideas. Pepe, se acerca la Navidad. Sabes bien que no es mi época más feliz del año, pero tal vez ninguna es mi época más feliz del año. Siempre hay alguna. Ya de que Disney y el Circo del Sol no son tu hit, ya puedo dar por hecho de que nada es tu hit. Nada es mi hit. Nada, nada. Cada mes hay algo de qué quejarse. Fue un tiempo en el que yo hacía comedia stand-up y uno de mis comentarios que hacía ahí en el micrófono era que me chocaban los días festivos. Y me aventaba ahí una pequeña rutinita de los días festivos. Y bueno, aquí estamos ya en Navidad. Si eres un Grinch, no sé quién te hizo tanto daño. Me encanta esa frase. Yo creo que la gente que festeja la Navidad fue la que me hizo tanto daño. Pues somos muchos. Porque yo... Son un montón. Yo sí soy todo lo contrario a ti. O sea, yo creo que este puede ser nuestro debate, ¿no? Ajá. Porque yo, de entrada, sí me doy permiso de escuchar villancicos en cualquier punto del año. Ajá, ajá, ajá. O sea, sí es un trigger de ponerme de buenas, de decir, ¿sabes qué? Esta ha sido una semana un poco difícil. Yo creo que es domingo de pretender que es Navidad. Y para mí Navidad no es así el 25 de diciembre. O sea, para mí Navidad ya empezó. O sea, para mí Navidad... Para ti, para Walmart, para Costco. O sea, ya de que el Starbucks cambia sus vasitos, es para mí así de... Ya llegó la mejor época del año, ¿no? O sea... Sí, 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 por mucho, por mucho. O sea, me encanta que se transformen los locales, me encanta que se transformen las casas. Yo no transformo mi casa mucho, principalmente por hotelo y porque no tengo mucho espacio para guardar cosas cuando ya no sea Navidad. Pero te gustaría, ¿no? Te gustaría poner tu villa de santa. O sea, si yo fuera señora de suburbios con una bodeguita atrás de mi casa, o sea, transformaría mi casa. Sí, 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 sí. Sí, sí, 100%, 100%. Con buen gusto, pero la transformaría. Pero como que sí hay algo... Yo tengo muchas emociones conectadas a esta etapa. No sé, yo sí siento que cambia el aire. No sé si es el frío. Siento que hay un frío navideño específico. Es un frío navideño, claro. No, se siente diferente. O sea, sí, 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 sí sienten el aire, ¿no? O sea, de verdad, sí creo que la Navidad se siente en el aire. Y digo, aquí no tenemos nieve ni nada de eso, pero pues sí tenemos tantito frío navideño. Que me recuerda, pues, a reuniones, a posadas. Y yo creo que se acentuó muchísimo cuando estudiaba fuera del país. Entonces era un mes que yo venía a México, ¿no? O sea, donde sí el hecho de ponerle pausa a mi vida de estudiante y era venir a México a ver a mi familia, a ver a mis amigos. Entonces salía mucho, ¿no? O sea, como que comía la comida que no había comido en todo el año. Entonces yo creo que esos cuatro años de que este periodo navideño era de mucha felicidad, de mucho descanso, reforzó eso, que incluso también sentía cuando era niño que salías de vacaciones, ¿no? Yo creo que el hecho de las vacaciones de Navidad es lo que más nostalgia y añoranza nos da y de ahí que decidimos hablar de esto. Sí, hay una cosa linda de quedarse en cama, ver la tele, sentir ese friecito que te tapas con un buen suéter. O sea, hay una cosa ahí muy linda, ¿no? Yo no, no... Vaya, soy una persona que en general los eventos sociales no me gustan y hay un montón de cosas relacionadas con las fiestas en general que... Pero esta parte de la que podemos platicar, que es quedarse en casa, ver la tele, ver cosas especiales, ver cosas lindas, como que todo el mundo anda en otro ritmo, me gusta, está padre. O sea, y puedes escoger... O sea, yo creo que sí. O sea, el tema de hoy, queridos escuchas, o sea, íbamos a hablar de películas navideñas porque yo ya empiezo mi maratón, ¿no? Y ahorita hablaremos de algunos ejemplos. Pero también platicábamos el otro día con Rafa que se acaba de comprar su Nintendo Switch. No. No. No, no, no estoy esperando a que llegue el momento correcto y como ha sido... Como no ando muy bien económicamente, yo creo que será hasta el siguiente buen fin. Pero el otro día que jugabas Banjo-Kazooie, ¿dónde jugabas? Ah, en el Xbox. Es que Banjo-Kazooie es de Xbox, es de Microsoft y todo esto. Entonces es un juego que está fuera de las garras de Nintendo y que puedes jugar en Xbox. Ahí juego Batman y juego Banjo-Kazooie y juego cosas así. Ah, mira. Yo pensé que te acababas de comprar ya tu Nintendo Switch porque me dijiste que lo estabas considerando. En el buen fin del 2022, Pepe, si todo sale bien. Uy, no. Sí, ya sabes que yo... Esa es mi Navidad. Yo ahí compro mis cosas, voy haciendo mi lista todo el año como Santa Claus y llego con mi lista de deseos a Punta Norte o a donde quiera que sea. ¡Ay, Punta Norte! Y ahí voy y compro. Sí, sí, sí. Eso está bien lejos. Eso está bien lejos. Rafa se portó bien todo el año y quiere unos jeans y quiere unos tenis y entonces ahí sí sale la lista y llego con mis regalos y los pongo todos debajo del arbolito para mí. Ah, yo sí me voy a regalar algo de Navidad pero todavía no sé qué. Ya les diré en qué gasté mi quincena de mi regalo de Navidad. Pero bueno, la cosa es que estábamos platicando de esa añoranza de pararse a jugar Nintendo, estar en pijama, de la nostalgia que nos daba eso de cuando éramos niños, que de verdad todo valía madres. O sea, en ese momento tu única responsabilidad, tu única tarea, tu única misión del día era despertar, desayunar y seguramente tu familia tenía otras misiones para ti como como escombrar algo, como no, pero muchas veces hasta te dejan en paz, o sea, te dejan en paz porque estás de vacaciones, no tienes tarea, no hay examen. Bueno, mi mamá siempre tenía por ahí una tarea. Digo, no es que me obligara y no me si es claro que me dejaba jugar Nintendo horas y horas y horas, si no, no tendría. Si no, no tendría estos recuerdos, no? Pero siempre iban acompañados con una pátina de deberías de ayudarme a bajar las cosas de no sé dónde o no, no, no de ponte, escombrar tu cuarto. Bueno, a mí no me tenían que decir eso porque desde chiquito sí me gustaba escombrar mi cuarto, pero seguro había otras 20 tareas que no me gustaban hacer y que mi mamá tenía la esperanza de que por fin, ahora que estoy de vacaciones, la hicieras y vamos a ayudarle a mi mamá con todas las labores del hogar porque por fin ya estábamos de vacaciones. Pero bueno, ahora platicábamos de que de repente yo te platicaba de que la Navidad pasada como que sí fue muy difícil emocionalmente muchas cosas que tu COVID ya sabes y recurría al Nintendo, no? O sea, recurría al Nintendo para sobrellevarlo porque pues salí de vacaciones del tech donde doy clases, nuestros emprendimientos pues todavía no, o sea, no existía, grabamos con anticipación incluso varias cosas de la Navidad, no existió Horizonte 1, entonces de repente como que hubo una pausa en todas mis actividades, no? Y el no tener absolutamente nada que hacer sí me bajoneó muchísimo sumado a que venía subiendo el COVID con todo lo que da, este no había, ¿no? Los hospitales llenos, no había tanques de gas y todo eso me tenía muy deprimido, de oxígeno, y recurría al Nintendo, ¿no? Recurría al Nintendo y a la Navidad y a la pijama y a la cobijita. Y fíjate que me pareció muy interesante ahora que te pedí que me enseñaras tu Nintendo Switch porque estoy planeando comprarme uno en algunos meses y entonces dije, Nito, que Pepe me enseñe el Switch. Entonces ya me enseñaste tu Animal Crossing y me pareció muy interesante porque está posicionada tu sala de una manera en la que cuando te metes ahí a jugar Nintendo, como que haces una pequeña cápsula, le estás dando la espalda al resto de tu casa y estás ahí en la entrada y ahí como tienes tres paredes y tú y la pantalla que es suficientemente grande te acompaña mucho con este tema de que es muy bonito el juego, o sea, es muy estético y cambia de estética si entras al acuario y se oye bonita la música de fondo, muy suave, muy amable y entonces te da como este escape de la realidad. Me pareció muy padre cómo lo tienes ahí armado. Y Animal Crossing es un escape de la realidad, o sea, por eso fue el éxito tan grande en el 2020 porque justo hizo su release, mira, coincidentalmente hizo su release en mayo 2020. ¿No? O sea, cuando estábamos así en el pico de nadie y puedes salir, nadie asome la cabeza, ¿no? Sí. Este, sale este juego que te permite como vivir una vida paralela, o sea, donde tienes tu isla y tu casita y la decoras y sales y tienes que salir al bosque a talar árboles y llevar la maderita y, ¿no? O sea, tienes que hacer como... Y sigues haciendo cosas pero todo está bien, o sea, de alguna manera la sensación dentro del juego es todo está bien, nadie te está disparando. No hay villanos, no hay... Exacto. No, no hay así de... Ni siquiera vas en contra del tiempo, ¿no? O sea, la única carrera contra el tiempo es que, pues ya se hace de noche y van a cerrar la tienda o que, pues ya va a cambiar la estación y si no agarraste el pez del verano, pues hasta el próximo año puedes agarrar al pez de verano. O sea, y vienen otros, ¿no? Y hay eventos así de que hoy es día de pesca, entonces vas a pescar a las islas de otros o sea, es un universo que te permite eso, como desconectarte de la realidad y la verdad es lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Además de que, pues, era ese momento donde sentía que la Navidad sí era normal, pues, estando encobijadito con mi vasito rojo-verde de Starbucks, viendo la tele o viendo películas navideñas que ahorita damos algunos ejemplos y en ese momento, pues, jugar videojuegos, ¿no? Jugar Animal Crossing y demás. Creo que esa parte, a mí eso es lo que más me gusta de la Navidad y la música, y la música definitivamente. Y la parte importante que me parece a mí para el público que nos escucha finalmente es busquen esos espacios que los apapachan en el término más estricto de la palabra, ¿no? Sabemos que esta palabra viene, se parece mucho finalmente a la palabra abrazo, pero viene más bien del náhuatl y es esta sensación de abrazar con el alma, ¿no? Esto de que algo te cargue, algo te cobije, algo te proteja, de que sientas que todo está bien, de que no está pasando nada, porque, digo, ya lo platicaremos ahorita, pero yo no tengo un vínculo con la Navidad, ¿no? Con toda la festividad que hay en torno a la Navidad, pero sí me gusta darme estos espacios de repente para decir hoy no quiero saber de nada más que de Mario, o sea, hoy no quiero saber de nada porque incluso son videojuegos diferentes donde los colores son lindos y tal y simplemente debes ir pasando niveles y disfrutando y descansando el día y ya lo, de repente un ratito me paro y salgo a caminar y tal pero incluso ya sabes la bebida caliente o la galletita o el algo que te hace descansar que también es muy importante pero ahorita que estabas diciendo de las películas y ya veremos qué pasa cuando yo hable de las películas porque yo no busco películas navideñas que tengan temas navideños cuando quiero tener esa sensación busco otras películas que me gustan que son amables que están lindas que son sencillas de ver normalmente nada que ver con la navidad ¿como cuáles? por ejemplo sin duda de mis favoritas la primera película de Winnie Pooh bueno o sea me conecta con mi infancia con esa sensación ¿la primera película de Winnie Pooh? sí la de donde todo está como en un libro la película de Tiger tiene una una referencia directa a esto pero es el clásico clásico intro de la película donde llegas al libro del bosque de los cien acres y lo abren y los personajes van en un libro están dentro del libro creo que sí la vi hace muchísimos años es una joya además el doblaje es lindísimo el original y entonces estaba diciendo no hombre y llovió de la página 123 hasta la 144 y van pasando páginas y vas viendo que llueve y llueve y llueve y llueve y llueve entonces nada que ver con la navidad pero tiene una son como capítulos si tiene esa nostalgia este si 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 pero tiene un capítulo de nieve y de no todo el tema del invierno y el invierno si me gusta mucho pero ese tipo de películas y ya te puedo hablar incluso de películas mexicanas blanco y negro cine de oro me divierten de una manera me apapachan de una manera increíble híjole es que si eres de toluca si eres de toluca no no en toluca seguro que nadie ha visto esas películas que a mí me gustan claro que soy de toluca y además no solo soy de toluca soy de almohadilla de juárez había que poner una antena parabólica para ver cosas pero tenía yo mis videocassettes y tenía no sé katy la oruga o tenía winnie pooh o tenía una película que me fascina que se llama bip mi hermano super hombre que es una cosa francesa rarísima 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 que también me encanta ese tipo de cosas son las que a mí me apapachan fíjate que y dónde eres eso en disney plus la de winnie pooh no hoy en día tengo tengo un dvd que o sea era un vhs un beta que se convirtió en un vhs que se convirtió en un dvd y lo sigo teniendo en dvd hay que ver si sigue en disney plus porque fíjate que cuando recién contraté el servicio tiene una parte de sus colecciones que se llama disney por décadas ajá y este y muy padre porque la verdad las caricaturas que yo vi mucho de niño como sports goofy como este unas cosas de chip y dale que hacían ahí en la navidad y que traían o sea que estaban ahí como en la casita de donald era una cosa ahí muy navideña de chip y dale que me encantaba no entonces de repente volver a ver esas caricaturas fue así como en ratatouille cuando prueba la comida así flashback oye oye pero no te pasa con muchas de esas cosas que nos dan nostalgia que además nuestra generación de alguna manera fue la que explotó el mercado de la nostalgia o sea cuando nosotros nos volvimos adultos empezaron a salir todos estos productos de compra los thundercats y compra los halcones galácticos pero no crees que eso le pasa a cada generación y solo ahora somos los viejos que hacen eso no definitivamente no de hecho hasta antes por ejemplo no había cosas para niños todo era para adultos la ropa para niños no existía a principios de los 1900 surgen por ahí de 1940 más o menos la ropa para niños entonces no te podías poner tu ropa de infancia o tener esta nostalgia por la infancia y comprarla pero ahora si sacas un suéter de reptar los adultos van y compran su suéter de reptar y ese mercado no existía que interesante pues si entonces creo que es eso pero para mi cuando regreso así a todas esas cosas que me gustaban siguen siendo muy navideños o sea la navidad de Mickey donde repiten la misma navidad varias veces Donald y los sobrinos este algunos especiales de navidad de series este me fascinan odio los especiales de navidad era una de las cosas que no me gustaba que vas avanzando una historia una historia una historia de lo que quieras de los Simpsons de series de lo que quieras y de repente hay una cosa ahí como si fuera un pegote metido a fuerzas donde donde a fuerzas es la navidad nunca me han gustado los especiales de lo que quieras híjole Rafa estás muerto por dentro queridos escuchas de verdad si tenemos les prometo que Rafa si tiene emociones aunque muchas emociones muchas pero pero nunca por los días festivos no pues se me hace que como en naranja mecánica te voy a sentar así con los ojos agarrados a que vas muy navideña un par de series navideñas yo creo que para mí de mis películas así que tengo que ver cada navidad que me ponen de buena sí o sí es Love Actually Actualmente Amor o Realmente Amor no me acuerdo cómo se llama en Ajá Realmente Amor ¿no? se llama en español no me acuerdo pero Love Actually ¿no? creo que todo el mundo o sea es de esas películas que su título original ha trascendido sí tú ya lo has visto obviamente Pepe Valdez ¿no te gusta? no uff uff fue una de tus fue una de tus recomendaciones del año pasado yo dije no puede ser no puede ser más lenta no puede ser más absurda no es absurda pero ¿qué tienes contra el absurdo? o sea es pues que es absurdo o sea es igual de absurdo Alicia en el País de las Maravillas no por supuesto que no es absurda no 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 es fantástica que es diferente bueno pues estas películas son fantásticas también este la de Elf como que fíjate que hace mucho que no la veía y me dio ahora por ver Elf nunca he visto Elf también está súper linda mi pobre angelito definitivamente tiene que estar en la lista de cosas que tengo que ver en la Navidad este ¿viste la nueva? no no he visto la nueva como que o sea ni mi pobre angelito 3 ni mi pobre angelito 4 creo que ni las vi no, ni mi pobre angelito 2 Pepe no, no, no la 2 es una jo ya la 2 creo que podría ser mejor que la 1 ¿en serio? sí voy a verla porque yo creo que vi mi pobre angelito hace como tal vez 4 años ¿será? una cosa así la 1 la 1 y dije ya se me hace ya se me hace un poquito lenta ¿no? sí bueno pero estuvo bien o sea me la pasé bien mi pobre angelito sí me gustó y como se me hizo lentona pues yo asumo que la 2 debe estar peor pero no la he visto no la he visto o sea tal vez es igual de lenta es tiene esta parte absurda de cómo es posible que que se les olvido el niño ¿no? es mucho más realista es mucho más realista que lo va a hacer ajá este pero ahora se queda en Nueva York solo el niño o sea está en toda la ciudad de Nueva York y pide cosas al hotel y pide cosas al hotel y va a la juguetería hasta que me encantaba que ya cerró Fao Schwartz y recuerdo mucho de una escena que están los papás reportando todo el tema de que se les quedó el hijo y dicen sí es la segunda vez que se nos queda pero nunca hemos perdido las maletas y tocan madera una cosa así muy divertido sí entonces este que sigue siendo McCoy y Culkin sigue siendo estos dos villanos este los de siempre está todo el staff del hotel está Tim Curry del botones del hotel no que también es un personajazo este pero está la parte de Central Park y las palomas la señora de las palomas y o sea sí sigue sigue la fórmula pero sigue siendo McCoy o sea ya la 3 ya es otro niño ya ya me da igual la 3 este este año voy a darle una oportunidad a la 2 y la nueva los dos villanos me caen muy bien los actores entonces este pues en una de esas le doy una oportunidad a la nueva serie pero Mi Pobre Angelito 2 sí 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 es una sí está muy es una gran secuela o sea no no se quedó corta pues ok 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 Elf nunca la he visto nunca nunca ah pues anótate Elf híjole esta no te va a gustar pero el Grinch el Grinch es una maravilla de película sí 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 esa sí la vi esa es una maravilla y además me gusta mucho el personaje del Grinch o sea me encanta el personaje y me encanta que los aldeanos son detestables o sea dan ganas de asesinarlos a todos por supuesto es que está muy bien generado porque empatizas con el Grinch o sea por favor de ahí te dan ganas de destruir la navidad cada año normal no pero lo hizo tan bien Jim Carrey y los guionistas de esa película o sea yo sí he soltado solté me acuerdo cuando la primera vez que la vi yo me acuerdo que soltaba carcajadas así involuntarias o sea carcajadas carcajadas de que dices no es cierto y es un elencazo también esa la vimos el año pasado y sí esa se tiene que repetir es que es una genialidad este y sin duda alguna esta escena donde dice cena conmigo esa no la cancelaré es una gloria de las glorias o sea cuando empieza a hablar con su eco ajá y que dice hola hola y luego le dice bueno repite todo no y al final dice eres no soy un tonto eres un tonto contesta su eco ay no sí 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 esa sí me gusta para que veas esa sí me gusta mucho muy bien que otra película navideña bueno el extraño mundo de jack bueno que the nightmare before christmas que desde su título men que que por un lado o sea muy muy interesante porque porque puede ser una película de halloween más que una película navideña o puede ser una película navideña más que halloween o sea tiene justamente esa combinación como esos dos mundos muy lindo la estética es increíble o sea no necesitas ver la película para que te fascine toda la estética que tiene ya cuando la vi no te puedo decir yo que la aguanto tan fácilmente pero tiene cosas muy padres ay a mí me encanta la música me encanta este no sé y también me da esta nostalgia de cuando iba en cuarto de primaria específicamente ok este tenía un gran amigo Paul Feldman que fíjate no hace mucho que décadas que no no interactuó con él pero éramos muy buenos amigos y me acuerdo que nos daba miedo pero la veíamos y era así como esta cosa cuando salió era como es para niños pero no tanto pero no la deberían de ver los niños pero tal vez sí o sea para mí que era un niño de 8 o 9 años era como es parece que es de Disney pero no es de Disney porque no era salió no salió como de Disney ahorita ya está como de Disney pero salió bajo la firma de Touchstone Pictures que era el estudio de Disney no o sea todo lo que era Touchstone Pictures era de Disney pero pues que no tenía el brandeo de Disney o sea es para niños y Nightmare Before Christmas es para Touchstone o sea entró bajo el estudio Touchstone entonces no tenía como que esto Disney sí trató como de decir sí la hicimos nosotros pero no es de nosotros pero no o sea si no les gusta tanto no es de nosotros y ahora ya vas a los parques y así todo es Nightmare Before Christmas y es súper Disney ¿no? pero en su momento no lo era y también esta estética que tenía del stop motion que además después ya aprendí por qué se ve así como raro porque no tiene esta lo que llaman el motion blur entonces stop motion es esta técnica que se usa en la película Extraño Mundo de Jack y muchas otras películas donde van haciendo cuadro por cuadro y van fotografiando cuadro por cuadro y cuando tú realmente ves una película normal cuadro por cuadro esos cuadros están como en movimientos como cuando sacas una foto en movimiento y el esto al haber sido fotografiado fijo tiene esta característica de que se mueven raro y eso a mí me daba un poquito de miedo y un poquito de curiosidad y creo que este creo que es una gran gran película pero para mí si es navideña fíjate como que empieza el Halloween y puedo ver como las referencias hacia eso pero no sé si es la parte Disney que la siento navideña pues o sea vaya insisto si si es muy navideña este y además vaya me acuerdo que desde la primera vez que vi el dibujo vaya la estética es que se ve padrísimo y Jack igual un poco un poco igual que que el Grinch empatizas mucho con él y te das cuenta de que él quiere quiere genuinamente hacer algo pues su naturaleza maligna lo distorsiona y bueno un tema pero gran película pues son esos grandes personajes que son grinchosos y y terminan enamorándose la navidad como tú vas a terminar Pepe ya a mi edad ya que me queda si no sentarme a esperar la muerte Pepe Valdés ay yo creo que ya ese ese barco de la de la navidad para mí ya zarpó pero estoy aquí tratando de recordar un par de recomendaciones para el cierre que más tienes antes de que llegue yo a eso o sea yo creo que también hay el cuento de navidad a Christmas Carol de Charles Dickens hay una animada con Jim Carrey una animación bastante si como muy pro si muy realista es preciosa esa versión para mí la de los Muppets siempre será una de mis versiones que me encanta ver no se llama una navidad con los Muppets en español creo este está en Disney Plus me parece este pues es muy cagado ver el el take de los Muppets en este clásico y también está la versión de Mickey donde Scrooge es Mickey es muy mal actor pero Mickey es muy mal actor pero él no es Scrooge es Rico Mac claro sí por supuesto que él es un gran actor pero no me acuerdo si es Rico Mac Pato o es Donald no es Donald no es Rico Mac Pato es Scrooge gran pato los patos en general son grandes actores y Goofy y Goofy es el este es el espíritu del socio que lo visita ajá pero me encanta a mí Christmas Carol no sé por qué pues es esta parte súper gringa hay una parte de mí que es muy fan de los gringos hay otra parte hay otra parte de los gringos que odio o sea hay una parte de los gringos que no me gusta esta serie que se llama Mary Lee Happy Whatever en Netflix que son como seis episodios que ya salió hace tres años y de verdad me la he hecho como dos veces ahora cada Navidad a partir de eso este híjole también tengo muchos gustos culposos ahí en la Navidad me encanta el de hay una película que se llama Noel este hay otra que se llama The Princess Switch el switch o el cambio de las princesas este con Vanessa Hutchins de High School Musical ay sabes cuál es súper bonita Klaus con K es una película animada que hizo Netflix hace como dos años y se llevó un Oscar no la vi si supe de ella pero no la vi este preciosa preciosa la animación el arte la historia preciosa preciosa un no la vi venir o sea no vi venir ¿cómo se llama esta de este de con Tom Hanks también muy realista pero animada de es buena ¿no? el expreso polar es buena es buena es buena ahorita ya me parece esa animación chafa o sea creo que en su momento cuando salió tecnológicamente había dado un par de brincos pero pero la historia es buena es linda tiene o sea más vaya digo la Navidad de Mickey no puede ser tecnológicamente mejor es Mickey porque o sea a mí lo que me pasa con la de los Muppets y la de Mickey del Christmas Carol pues es el toque de comedia ¿no? o sea porque la de Jim Carrey es bastante bastante apegada a la novela y bastante seria en ese sentido o sea bastante cruda este porque pues en teoría se trata de de es una novela de Charles Dickens ¿no? o sea se trata de sí navideña y todo pero pero es ruda pero tiene como todo este elemento de la pobreza y el dinero y y y la avaricia y demás ¿no? y de una forma así de que se muere un niño y o sea se pone rudo ¿no? o sea se pone un poco más intenso que la de los Muppets ¿no? fíjate que no es película pero hay un episodio de los cazafantasmas llegan los cazafantasmas al pueblo de donde surge este un cuento de navidad y todo el tema de Charles Dickens y demás y entonces entran los cazafantasmas cuando están están llegando los tres fantasmas de la navidad con Scrooge y capturan los cazafantasmas a los tres fantasmas de la navidad es un gran episodio que en realidad son cuatro fantasmas los que son ¿no? o sea es el fantasma del socio que le avisa que vienen los tres fantasmas de la navidad no me acuerdo del detalle no me acuerdo del detalle pero o sea me acuerdo específicamente de los tres fantasmas de la navidad pasada presente y futura y te digo llegan y los capturan y lo toman como pretexto o sea esa primera escena donde los capturan para mí es gloriosa y ya después evidentemente ellos se tienen que hacer pasar los cazafantasmas por los fantasmas de la navidad para que la historia continúe para que la historia continúe es genial ay que brillante momento que brillante momento este que otras cosas navideñas me encantan bueno el disco de navidad con la hermandad no tengo idea de que me estás hablando que lo tuve en LP o sea lo tuve así en disco grande que me lo llevó santa claus cuando cumplí tenía como 5 o 6 años pero seguro has escuchado la canción más importante de ese disco que es la de ven a cantar ven a cantar que ya llegó seguro seguro la has escuchado claro bueno ese disco se llama navidad con la hermandad y es donde Yuri canta campana sobre campana Mijares cantar la navidad pandora canta los peces en el río o sea es un discazo que yo en la navidad en casa de mis papás llego y lo primero que se pone es mi disco de navidad con la hermandad que lo tuve en disco LP lo tuve en cassette lo tuve en CD y ahora lo tengo pero es es un gran 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 disco obviamente mi Mariah Carey cantando all I want for Christmas is you por sobre todas las cosas suena un montón este hay una cantante que se llama Bianca Ryan que era muy famosa por ser una niña cantante si tú buscas así en YouTube Bianca Ryan tiene un video cantando and I am telling you I am not going que tenía como 9 años la niña y la cantaba así como como Whitney Houston casi casi este y sacó su disco y ahí tiene una canción navideña que me encanta y también la pongo todo el tiempo y luego pues los villancicos del burrito sabanero todo eso es que a mí todo eso me fascina me fascina me fascina me fascina o sea tengo un gran playlist y si me escucha me gusta así que en esa época del año lo único que se escuche en mi casa y en casa de mis papás sea eso a mí me gustan las pastorelas hice muchas en la prepa sobre todo cada año me tocaba ser pastorela yo era uno de los actores del grupo de teatro de la prepa y pues son estas puestas en escena muy relajaditas donde si algo sale bien si algo sale mal te ríes juegas con el público haces cosas todo el mundo entra un poco en la convención todo el mundo está ahí entonces era muy lindo allá en Toluca Pepe si de Toluca que hacemos no acá también hay super pastorelas está el convento de ahí está enfrente de del teatro López Tarso como se llama ese convento en Revolución en la Avenida de la Paz ahí por Avenida de la Paz en la Avenida Revolución hay un convento ahí donde ahí hacen pastorelas en el patio del convento es muy bonito porque hacen la pastorela ahí en el patio del convento y luego hay un recorrido por el convento donde vas viendo escenas de la pastorela posadas no es como su tradición entonces ves así al arcángel Miguel matando un diablo pero están los actores ahí sin moverse como estatuas vivientes como estatuas vivientes en el recorrido por el convento y llegas como al claustro del convento y ahí sirven tamales atole y rompen la piñata la piñata no la piñata siempre me ha dado miedo palazos chicos que caen pero bueno pero pero el el cantar y ver como se avienta la gente o sea aunque no participes en la piñata no 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 suena gran plan gran plan gran plan y me parece una actividad también muy nacional no o sea yo yo les platico siempre en el teatro en la escuela de teatro yo les decía no en México tenemos una tradición teatral navideña o sea que es muy importante toda la toda la parte de la pastorela representando los los siete pecados capitales no olvide esto me peleé y no voy a contar la historia completa pero me peleé con la monja que era la directora del hospital donde yo hice el internado porque es un hospital convento porque ella quería que pusiéramos una pastorela yo le dije que sí que íbamos a poner una pastorela pero ella se refería a un texto que tenía ella ahí guardado con reyes magos y con tonterías que nada tienen que ver con los pastores a Belén y me peleé con ella si era más como un un nativity sim dirían los este si un nacimiento viviente le decimos por acá y le critiqué eso y la falta de el cuarto número 13 del hospital y entonces nos quitó el aguinaldo y me mandó al demonio y creo que fue el primer año que no hice pastorela llevaba un ritmo yo de cada año ser pastorela y le dije sí sí pero necesito tanto tiempo no hay nada más ahí buscamos a los reyes magos le dije vayas al demonio todo un tema me gusta mucho lo pastorela y por último esto va a sonar fresa mamón white sican serio bueno si no he sido lo suficiente white sican en este episodio pero las roquettes de nueva york o sea tuve la oportunidad de por trabajo y varias veces a nueva york a navidad he pasado ahí dos veces año nuevo nunca en medio de times square porque me rehuso a pararme en el frío de nueve de la mañana a dos de la mañana sin comer y sin nada sin ir al baño entonces este nunca he hecho eso pero el show de las roquettes que además lo tengo en dvd este y el otro día encontré un muy buen video pirata en youtube así busqué christmas espectacular de las roquettes y está como editado de varias grabaciones que la gente ha hecho entonces como que se pusieron a buscar todas las grabaciones que existen y como que buscaron la mejor toma de cada todas esas y los agruparon en un solo video este muy bien hecho y es un show que me fascina no no pero es que además las roquettes o sea son otro nivel de ejecución digo desde la estética de las mujeres misma que son como un fenotipo muy particular un tipo de cuerpo muy particular además son grandes bailarinas o sea tienen que ser grandes bailarinas y con un nivel de precisión muy específico o sea es una audición brutal es un proceso de entrenamiento brutal y son 40 mujeres bueno realmente son 80 pero se presentan 40 a la vez este que algo que no sabía yo es que siempre bailan en el mismo orden o sea siempre están junto a las mismas personas en todas las coreografías siempre es la misma línea de mujeres y pues justo es muy hipnótico porque las coreografías y el diseño de coreográfico de ellas es de alta precisión no y es como ver un caleidoscopio de mujeres no sé cómo explicarlo si nunca han visto una coreografía de las roquettes busquen ahí en internet y este y pues es eso no hay nada más este navideño que las roquettes y esa música y es un show que si tienen la oportunidad de ver en Nueva York es espectacular el Radio City Music Hall es un teatro muy importante en Nueva York muy famoso y nada más entrar al Radio City Music Hall ya es una experiencia o sea nada más deja tú o sea entrar ese teatro por conocer ese teatro ya es una experiencia y ese espectáculo es brutal y por lo general es muy barato porque hacen muchas funciones al día dan funciones dan cuatro o cinco funciones al día este entonces tiene mucha flexibilidad de horarios y demás y es tan grande que lo pueden hacer barato relativamente no comparado con ver un musical de Broadway que te va a costar 150 200 dólares un buen boleto del Radio City te va a costar como 100 dólares que es más barato que ver a la DIN aquí es más barato que ver cualquier cosa aquí en México ahorita el teatro musical este y pues también ya sé que me estoy poniendo mamón de cuando vayas a Nueva York en Navidad no pues pero si andas en Nueva York en Navidad pues dale por ahí y si no haz como yo que veo el video todos los años haga usted en YouTube o en mi DVD oye yo cierro con tres recomendaciones la primera su juguete favorito que tiene mucho que ver con temas de clases sociales y racismo y demás pero es una película muy interesante otra que no no encontré ahorita el título en español en el original en inglés es una película animada se llama Free Birds que es una película de pavos le pones ahí pavos sale en Netflix y es más de Thanksgiving y estas cosas pero siento que bueno si ya metimos el mundo de Jack definitivamente es una gran película pero mi favorita se llama The Ultimate Gift El Último Regalo es un peliculón ya que la volví a ver el año pasado pues tiene sus cosas simplistas y demás y hay que darle chance en un par de ocasiones pero pero híjole que que peliculón y que se centra mucho en la importancia de los vínculos y entender alejarse del materialismo definitivamente serían mis recomendaciones para este bonito episodio cuando usted haga el ambiente que quiera en su casa aromas luces películas frazadas este sarape o lo que se quiera poner que nosotros estamos muy a favor de los ponchos o de que estamos muy a favor si los sarapes y los ponchos me gustan mucho que nos peleábamos de que si era sarape o poncho porque tiene hoyo no tiene hoyo y no sé qué tantas cosas pero 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 rico pásensela bien disfrútenlo nosotros aquí seguiremos acompañándolos con con algunas cosas lindas también y la santa cláusula santa cláusula muy bien la santa cláusula me encantaba pero bueno pues nos vemos la próxima semana seguiremos con algunos temas navideños un poco más densos un poco más alegres ahí le iremos campechaneando pero este pues vamos a nuestra siguiente sección rafán que gastaste tu quincena oye pepe fíjate que no la he gastado pero la tengo que gastar hoy me choca estos planes de suscripción para office word powerpoint entonces me metía la página la página de outlook y no sé qué y parece que viene una opción como para comprar word como por tres mil pesos y como ya no tener que estar pagando las suscripciones pero estoy seguro que el día de mañana lo descontinúan antes de que de que valga la pena haberlo comprado o sea no los van a descontinuar pero alguien un día te va a mandar un archivo de word que ya no va a abrir que no lo va a abrir porque viene la versión nueva y a partir de ese momento todos los archivos que tengan pero fíjate que no estoy nada contento con esa suscripción hay muchas suscripciones que me gustan y que tendría y que si hubiera sería para mí la mejor opción la mejor alternativa pero me parece tan molesto que algo como un software de word no pueda ser mucho más barato accesible pero necesitas o sea necesitas word pues sí precisamente me mandan archivos y demás y siempre pero los puedes abrir en pages o en google docs sí yo siento que es una lata o sea tanto digo yo sé que cuando estás en pages por ejemplo puedes guardar en formato de word y enviar puedes abrir un archivo de word también entonces voy a voy a intentarlo yo creo que un mes o dos tal vez un mes yo el que no podría dejar sería excel y mira que soy experto en google sheets y hago muy bien google sheets bueno hace mucho que no uso excel ahora que lo pienso pero cuando tengo que hacer algo sumísimamente elaborado antes lo hacían excel pero no fíjate que ahora todo lo he hecho en google sheets no creo que yo ya podría dejar de usar office lo voy a intentar a ver qué tal me va porque la suscripción cuesta 1300 que si lo lo divides entre los meses no es tanto no pero ya sabes que entre no es tanto de esto y no es tanto del otro se va haciendo una bolita de nieve entonces voy a intentar no gastar mi quincena pero eso es al año no al año sí por eso tengo que si lo divides entre los 12 meses los mil y tantos sí y es que además yo yo comparto con toda mi familia no o sea mi papá lo paga y somos mi hermano mi mamá mi tía y yo y mi papá entonces somos cinco usuarios por cacho al año entonces no sale a 200 cada quien el año el otro día tuvimos una junta junta familiar ok muy navideño eso muy navideño para definir quién va a pagar qué suscripciones para todos o sea fue así de a ver tú que estás pagando y era así de pues mira yo estoy pagando disney plus yo estoy pagando no sé qué y tú no pues yo spotify y tú entonces nos pusimos de acuerdo oye tú y yo les invitamos la de horizonte uno no pasa nada y este es que no tenemos planes familiares en horizonte uno todavía pero entonces la verdad es que todos nos ahorramos dinero fue una muy productiva junta pero nos tomó dos horas en lo que nos damos de alta como usuarios y o sea fue todo un evento este que yo detoné porque porque ahora hay una suscripción de apple one que te incluye apple tv icloud fitness plus y demás y me salía igual para todos que para mí solo entonces este dije oigan yo voy a yo agarro el icloud y el apple tv y apple music de todos lo usen o no pero pues alguien más agarra spotify porque yo agarro yo pagaba spotify de todos entonces mi hermano dijo yo agarro spotify pero pues que alguien más agarre disney plus para todos y así y entonces empezamos a coordinar todo esto y ahorramos mucho dinero en familia entonces si lo pueden hacer con su familia háganlo pero si no creo que es un buen momento para encontrar como un club de gente que tenga eso o sea yo haría eso contigo rafael tal vez este agregados no pero pero creo que eso es opción también o sea tal vez tienes un grupo de psiquiatras colegas que digan si entre todos pagamos porque esa suscripción que tú pagas de Word es para 5 personas entonces es individual bueno pon tu 500 pesos más y entonces ya la pagan entre 5 y entonces ya te deja de doler el codo y y ya lo compartes con 5 personas que se cooperen una vez al año no pasa nada eso es lo que microsoft quiere que pienses si si no definitivamente es una buena idea pero voy a tratar de inicio de sobrevivir sin sin el software y a ver qué pasa va muy bien pues bueno vamos a nuestra última sección vamos maldito Bill Gates Pepe hashtag adulto challenge no me parece nada mala idea lo que acabas de proponer o sea júntense en familia y limpien un poco sus suscripciones creo que es una manera de de darse regalos sin darse regalos creo que es una manera de economizar si algo si algo en particular odio de la navidad son los regalos no personalizados y por compromiso social es algo con lo que no o sea no puedo y hubo un momento en el que en el que mi deporte favorito era regalar de nuevo lo que me habían regalado o sea y era nada más cambiarle el moñito la tarjeta de presentación o lo que fuera y va para otro lado entonces esto que dices de las suscripciones oye son cosas que usamos son cosas que podemos usar en familia en equipo creo que es muy lindo es como un intercambio es como un intercambio de suscripciones es lo que deberían de ser los intercambios si los intercambios deberían de ser de suscripciones pueden ser de suscripciones así de yo pongo para todos ¿no? el Netflix o sea pago el Netflix Premium de 8 usuarios para todos ustedes ¿no? y alguien más diga bueno va yo pago el plan familiar de esto y los agrego a todos ustedes y así claro me gusta sí me gusta bueno pues dejemos eso como autochallenge pero también compártanos cuáles son sus series videojuegos películas o discos favoritos de la navidad este me encantaría escucharles y nada bueno pues que nos nos manden eso arroba rafarufus doble remedio pepe arroba doble pe valdez con b de vaca y s de sofia muy bien pues listo nos escuchamos la próxima semana bye este episodio fue producido por Saúl Cortés Nogués Mariana G-C-C-A G-C-A sonoro la próxima semana a la próxima semana G-C-A la próxima semana Gracias.